Ipspame la pucha Que pedo hijo de tu puta madre Que pedo wey como están Bien wey y tu como estas Muy bien amigo Bien aquí muy motivado y contento Porque ya se viene la Marrona Squad Ah chinga No te contaron wey Que paso La Marrona Squad de live action No 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 olvídame No olvídame No olvídame No olvídame No pues muy bien Muy bien Oye y eso que no estabas de vicio en el restaurante Pues ya soy millonario wey Ya no ocupo entrar ahí Gracias churro Mex Gracias serga mex Cuicho Gracias pues nada amigo Estamos en una partida de code Si quieres venerte Vente y si no te quieres venir Pues no te vengas Yo me vengo en tu boquita Mi boquita Pero salganse Salganse wey Salganse Vamos a salir estas pendejo Oye que opinan de lo de Rusia No salimos ya estás dentro del juego Ya 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 Seguro Si pendejo Me va a salir cabrón Y si no me voy a meter ahora si a Adrienne Así está Así está Así está ¿Dónde estás pendejo? Yo no te veo Claro wey Invítame tú Larry Invítame wey Invítame Ah si lo veía Bueno Ay que opinan de lo de Rusia wey Ay este pendejo Hijo de su puta madre Ya está hasta la verga Esa pregunta wey Queremos saber qué opinan de lo de Rusia hermano Usted vale verga No importa mi puta opinión de mierda Es que a mí se me importa hermano ¿Por qué te importa mi opinión? A ver dime Eres un líder de opinión el de Claro Exacto Eres una gran influencia para mí Oye Juan ¿Y ya no has tenido pedos ahí con tus vecinos? No pero si con el pinche internet Porque no vayan a poner la puta fibra Verga ¿Se te va al directo o qué? A veces wey A veces se va el internet Se pone bien raro Verga Si no es una cosa es otra cabrón No te digo pues Pero invita hijo de tu puta madre Oye el pendejo del Mario no anda ¿Cómo que invita si ya se va aquí pendejo? Se fue a ¿A dónde? A Michoacán creo Bueno no sé dónde Chingada Michoacán Ahora que verga fue a hacer ahí ese pendejo O a Querétaro Creo que iba a ir a ver casas Porque se va a comprar una casa Y ya valió verga el team El team no sé cómo se llamaba Ya valió verga Y se va a independizar el chavo Por ahí ya matan wey No pero No sé En Querétaro o no En Michoacán sí O sea dijo que iba a ir a Querétaro a ver casas Pero luego dijo que en stream Que iba a ir a Michoacán No sé qué verga Quien sabe Ahí anda el Albert wey El Albert Games ¿Ya lo conociste? El Akim No el Albert El Akim es otro pendejo Lo de hoy es Albert Games 33 Mira pues Está bien verga Está bien verga el Albert Bien No es que si se pasó de pendejo Con ese nombre Tú sabes por qué se puso así wey Pues mira wey Yo no quiero decir que yo tuve la culpa Pero yo tuve la culpa Ah eso te iba a decir Tu culpa de mi amigo A ver pero por qué Por qué Por qué pues Es que yo le comenté Pues si quieres jálatelo Para que te platique Su experiencia gamer Pues deja Voy a escuchar Decirle a ver si quieres Jugar Warzone Por cierto es patrocinio amigo Ahí te aviso ¿Qué? ¿Jugar Warzone? Sí No mira ya se llama Kim otra vez Que verga Que lo entiende Sí no Sí se volvió a poner a Kim Sí 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 Oh que verga Pero pregúntale Para que vea La historia de cómo se cambió el nombre Y volvió a regresar a lo mismo Ya le mandé su mensaje Pero me hablé en media hora Güey yo creo Lo regañó Twitch según él No creo Ah chinga No creo Volverá las carretas de Como de 2020 Pues estaría bien Un día de estos O sea que Pues mañana maybe Mañana después de lo de green Estaría chido En el otro juego ¿Qué va a ser mañana el green? Una pendejada En tu juego de Nickelodeon Como Mario Kart Ya No lo tiene instalado Dice el hijo de su puta madre Bueno Bueno El punto Es de que a la Kim Eh Pues noté algo raro Güey Noté que Que si yo ponía Su nombre O su cara En mis videos Eh Pues no le iban tan chidos Güey O sea Y pues no es como que digas tú Pues el vato es feo O algo así ¿Sabes? Yo estoy peor Claro Entonces dije Güey O sea Tengo la teoría Porque sí Sí sé De que YouTube puede hacer eso O sea Porque pues no es tan difícil ¿Sabes? De que Vaya Blacklistear una palabra O O este O blacklistear una cara también Porque pues simplemente Es un sistema de escaneo Y ya ¿Cuál? Lo hacen con Lo hacen con otros videos Por mucho tiempo Lo hacían con la comunidad LGBT O sea Ponías algo de LGBT Y los videos no eran tan enseñados Como cualquier otro video Porque no querían Pues que hubiera Videos de polémica de eso Básicamente No por censurar a la comunidad Sino porque pues lo hacían Entonces Lo que yo le dije Es de que Oye güey Tengo una teoría güey No sé si sea cierto O pues una mamada De que O tu nombre O tu cara Están sido baneados de YouTube Por alguna razón No sé por qué Lo más cercano que puedo pensar Es una pendejada igual ¿Sabes? Pero pues Quién sabe igual Y YouTube sí lo toma así Pues Kim Jong-un Tal cual O sea De Corea ¿Sabes? O sea De que el pinche nombre Kim Tal cual Pues tengan que ver Con ese pedo Y pues YouTube Tal vez no se quiera Meter en esos pedos De política Y quiere promocionar Ese tipo de contenido Ni nada Entonces pues dije Güey O sea Igual y sí Sabes O sea Tú nunca sabes Hazte un canal De clips Güey O sea Hazte otro canal No te borres el nombre No te cambies el nombre Simplemente hazte otro canal De clips Y pruébalo Igual y es tu pinche cara Y tu Jeta La tienes chabado Baneada Por alguna puta razón ¿Sabes? ¿Y por qué Se ve eso el nombre? ¿Eh? Que o sea Más que nada Porque lo tenía Shadowbaneado O algo así ¿Verdad? Y es que si te fijas De que videos Que yo he subido Con él Güey De verdad O sea No tiene lógica Que tan mal les van ¿Sabes? O sea Pero los que subió La Kim contigo Les fue de puta madre Pero en su canal Ajá Y en el mío no O sea En otros canales Como que no O sea Como que YouTube No recomienda Otro contenido de él No sé Güey No sé Está raro O sea Al final te digo Es una puta teoría De mierda Igual Y nada que ver ¿Verdad? Pero pues yo le dije Pruébalo Güey Igual Y pues No sé Ahí están arriba 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 Lo bajé ahí arriba Uy Me Me craqueó Los bate los dos Buenísima Güey Buenísima Buena Buena Yo ando comiendo Verga Mayra lutea La Kimmería Va chido el Facebook Es que en Facebook A mucha gente Le va chido Pero no porque De verdad Les está yendo chido Es que en Facebook Te recomienda el contenido Y ya O sea No te recomienda A ti como persona Te recomienda el contenido Por ejemplo A güeyes que están jugando Clash A güeyes que están jugando Warzone Por mucho tiempo A los güeyes que están jugando En trocas Los recomendaban un vergo ¿Sabes? Entonces Facebook es así O sea Facebook recomienda contenido Que si sea bueno o malo Eso pues ya depende De cada quien Pero La verga ¿De dónde? Me sniperon de O West Te recomienda puro coreano También a mí También a mí Juan ¿Dónde verga estás güey? Voy aquí abajo güey Voy Reviva el Harry Reviva el Harry ¡Viva el Harry! ¡Viva el Harry!